Bueno, me parece que la asamblea fue un espacio muy fructífero, en el cual se pudieron dar las opiniones de parte y parte, los que estaban de acuerdo como los que no estaban de acuerdo. Salieron a la luz como desinformación que estaba circulando, se pudo aclarar esa desinformación, los estudiantes fueron escuchados, los profesores fueron escuchados, los directivos fueron escuchados. Me parece que cada persona tiene su punto de vista, es válido, pero pues la verdad es solo una. Bueno, me parece que habían unos ánimos caldeados, debido a esto pues hubo un tipo de inconvenientes entre estudiantes. Tenemos que entender que todos tenemos distintas formas de pensar, ¿verdad? Tenemos que tratar de sobrellevarlo, siempre en el diálogo. Lo que pasó ayer es un hecho desafortunado, no teníamos que llegar hasta esa instancia. Yo digo que un poco de diálogo soluciona cualquier cosa.